En nombre del gobierno, la señora ministra... Le ha vuelto a tocar a ella pasar el trago. Ya defendió los presupuestos de Montoro y ahora, sin éxito, lo ha intentado con la senda de déficit de los socialistas. Una senda que posibilitaría aflojar la restricción presupuestaria de la seguridad social y de las comunidades autónomas. Nada menos que 2.500 millones de euros. El no del PP se conocía de antemano. Solo puede hacer cosas si se lo votan los que quieren romper España. Lo que no se esperaba era la abstención del grueso de sus apoyos en la moción de censura. Es un techo de gasto que se deja por el camino. 5.000 millones que podrían ir dedicados a cosas tan importantes como actualizar las pensiones al IPC. Unidos Podemos le pide negociar antes un PAC anticrisis y, como Esquerra, modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que el PP introdujo en 2012 la necesidad del apoyo mayoritario de las dos cámaras para aprobar techo de gasto, deuda y déficit. Si no se consigue obviar el veto del Senado, es decir, del Partido Popular, no haríamos nada. De manera que el gobierno sabe lo que tiene que hacer y esperemos que en septiembre lo haga y podamos entendernos. De entrada, hoy le han dejado solo. Su debilidad parlamentaria se ha visto reflejada en sus apenas 90 apoyos. Aún así... El gobierno mantiene su rumbo. El gobierno prepara sus presupuestos. Presupuestos en los que, tras este varapalo parlamentario, el ajuste se eleva automáticamente de los 5.000 a los 11.000 millones de euros.